La poesía reunida de C.S. Eliot El segundo volumen es Miércoles de Ceniza, también de Elio, que recoge el que es uno de sus principales libros junto con otro que es La Tierra Valdía. Como sabe, Dalia, Elio fue premio Nobel y además es considerado un paseaguas en lo que es la literatura de estos dos países, Inglaterra y Saudita. Para los neófitos, ¿qué puede caracterizar la obra de C.S.? Bueno, Elio es modernista. Él se enfoca mucho a la idea de la decadencia en la sociedad contemporánea desde un punto de vista romántico. Para Elio ya no hay grandes historias de amor. Para Elio las historias de amor han quedado reducidas a la sala de una casa y a la hora del té. Por eso recuerdo específicamente, por ejemplo, la canción de amor de G.S. Truco. Elio nos habla acerca de cómo una relación se va a entablar de silla a silla. Ya no existen las grandes tragedias al estilo que es otro autor de lengua interesa clásica. Elio nos habla además de que esta decadencia se va a reflejar en las relaciones interpersonales. Es un autor que atesora la soledad, atesora el desamor y atesora incluso la cobardía ante el ser amado. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántos no! Muchas gracias, Carlos. Nos llevamos de tarea entre tantos, nosotros que tenemos ya formados. También, Jesús. Oye, y después de agradecerte en el giro, nos llevamos los meses del programa de hoy. Porque, ¿qué creen? Ya se acaba, pero vamos a dejar con esta nota de fotografía. ¡Suscríbete al canal!